Matías Novoa y Michel Renaud confirman lo que todos sospechaban. La pareja del momento Matías Novoa y Michel Renaud fueron captados por la prensa a su regreso a México, luego de un fin de semana en Estados Unidos y confesaron que Rumbo ha tomado su noviazgo. Michel Renaud y Matías Novoa siguen disfrutando de su amor, gritándolo a los cuatro vientos cada que pueden, y eso que apenas llevan cuatro meses de noviazgo, mismos que han sido una luna de miel eterna, y este fin de semana no fue la excepción, ya que fueron captados por primera por la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, después de pasar unos días en Nueva York, por lo que fueron cuestionados por su relación y los planes que tienen a futuro. Estamos enamorados, plenos, yo estoy viviendo la mejor relación de mi vida, con el hombre más maravilloso. Es que véanlo. Donde las cosas se acomodan, donde las cosas son bonitas, donde hay respeto, amor, cariño, admiración ahí es, señaló Michel, quien se derritió en elogios hacia Novoa. Al preguntarle sobre cómo se conocieron, señalaron, estuvimos una novela completa juntos, lo veía a diario, convivimos muchísimo y de ahí salió el amor, señalaron Michel y Matías.